Bueno, todos invitados a bailar en esta tarde, hombres y mujeres a bailar, a bailar, los presentes, bienvenidos, eso, bailarás Cairo, bienvenido a la fiesta, bienvenido a la fiesta, y que viva la Virgen del Pinche, vamos a bailar, todos a bailar, sabroso, sabroso, a ver, vamos a ver la bomba más alegre, ¿dónde está la bomba más alegre? Haránlo bailar al cunfianero, a ver Iker, bailarás, bailarás, Iker dice que no quiere bailar, anda enfadado, no está la pelada presente, dice, ven esta noche conmigo a bailar, sabroso, y la gente de Esperalta, ¿dónde se encuentran? La gente de Cadreita, arriba, arriba, ecuatorianos residentes aquí en Cadreita. Este es el sabor, de tu banda, orquesta, la Suprema del Norte. Estoy castigado. Un saludo para David, para David Lawa, un saludo para David y Goliad. A ver, vamos a ver esta bombita, cómo se mueve, la bombita más alegre, les vamos a dar un premio. Por acá sobró la chuchi, dice, vea, qué bonito que baila la chica, vea, por Dios, qué bonito. Si así baila, ¿cómo sabrá cocinar? Seguro que hasta el agua se le quema. ¿Cómo sabré yo? ¿Sabe por qué? La carita de ustedes dice todo. ¿Y dónde están los organizadores? ¿Dónde están? Un saludo para todos los organizadores. Y que viva la Virgen del Quinche. ¿Dónde estamos los devotos de la Virgen del Quinche? A ver, arriba en la mano los devotos de la Virgen del Quinche. Arriba, arriba. Eso. Pa, 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 pa. Qué bonito, qué bonito. A ver a Mario, por favor. Mario y Esmid. Mario y Esmid Arias. Por acá un moreno les está esperando, dice. Los quiere atender. Mil de uno ochenta. Eso. Ya lo encontraron a Mario. ¿Y dónde estamos los ecuatorianos? Arriba las palmas, Ecuador, Ecuador. ¿Dónde está el diablo más alegre? A ver. ¿Dónde está el diablo más alegre? Al ángel guardra sin cachos, vea. Inreconocible. Yo no sé. Mejor le quedan los cachos. ¿Sí o no? Mejor le quedan los cachos. Y a la diablita, así se le ve bien. Ella sí, como sí, está igual. Ay, 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 dice. ¡Eh, eh, 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 eh! Vamos bailando, vamos gozando. ¡Qué bonito, qué bonito! Un saludo para toda mi gente linda en cualquier parte del mundo. Aquí estamos los ecuatorianos. Haciendo patria. Lejos de nuestra patria. Sí, señor. Con la bendición de Dios y recordando nuestras tradiciones. En el otro lado del continente. ¿Y esto suena? Sabroso, sabroso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Seguimos. Paramos. Ya en la recta final. Queremos. Ay, cariño, cariño. Para todos los cariños de la Suprema del Norte. De los once. Y la gente que está tomando arriba la botella. La gente que está tomando. Salud, salud. Tomarán, tomarán. Tomen nomás que yo pago, yo pago. No se preocupen. Si nos traen el otro año pago, yo pago yo de todos. ¿Y dónde está la familia Condemaita? La familia Salán Quiroga. La familia Salán Quiroga. ¿Dónde está? La familia Salán Arias. No hay. La familia Jiménez Beltrán. Bailarán. Allá está el hombre que sabe gastar, vea. Eso. Gastador es el muchacho. Muchas gracias de la familia Condemaita, vea. Y así, ¿quién nos va a dar saludos, vea? Con botella en mano. Muchas gracias. Salud, salud. ¿Y cómo se toma? ¡Ay, qué rico! Oiga. Todo lo que regalan es sabroso. Se siente medio amargo cuando se gasta. Eso. Tome, tome, diablito, tome. Cuando vaya al infierno no haya ver ni agua. Tome. Muchas gracias, muchas gracias. Pero qué sabroso. ¡Ay! ¡Ay! Baile, diablo, baile. Pero muévase, muévase. Lo que pasa es que el muchacho ya está acostumbrado a moverse solo con los cachos. Parece que en los cachos le da poder. ¡Bailadito, bailadito, bailadito, bailadito! ¿Y dónde estamos los ecuatorianos nuevamente? ¿Dónde estamos los ecuatorianos? Los que le queremos a la virgencita del pinche. ¡Eso! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita, vueltecita. ¡Ay, vea, compadre! Bailarán con esta musiquita dice, yo tengo una bolita que me suba y me baja. ¡Ay! Yo tengo una bolita que me suba y me baja. ¡Ay! Dice, para todos los cariños, como dice, a ver, yo no digo, solamente miren al bombo. Para todos los cariños, todas mienten. Hoy en día, todititas mienten. ¡A ti te digo! ¿En qué estaría pensando este guambro? ¡Viva la virgen del pinche! ¿Y dónde está la familia Condemaita? Tomarán, 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 eso. Ya digo, si es que traen el otro año, yo pago todo, pero tomarán. Pero si es que traen. Y si no, pues ni agua. Ni agua. ¡Dándose la vueltita! ¡Dándose la vueltita! ¡Para la gente de Guayaquil! ¡Para esa guagua hermosa! Yo pensaba que estaban midiendo la estatura. Ya iban a decir por acá, ni vendrán. Y que viva la virgen del pinche. No nos vamos a cansar. Gracias a la virgencita, estamos compartiendo alegría ecuatoriana. Recordando nuestras tradiciones ecuatorianas. No nos vamos a cansar. ¡Chau! Suena, suena, suena,oltámbor. ¡Tambor! ¡Chau! 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 Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! ¡Que me sube y me baja! Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! Que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! Que me sube y me baja Y es lo que dice cumbia, cumbia sabrosa Lloro Por quererte Al estilo de la Suprema del Norte Vamos a cantar todos, a ver, vamos a cantar Dice Lloro Por quererte Por amarte Y por venciarte Lloro Por quererte Por amarte Y por venciarte Ay cariño Ay mi vida Nunca Pero nunca Me abandones Cariñito Nunca Pero nunca Me abandones Amorcito Y si me abandonas Ya sabes con quien te irás Que te carguen los diablos Te pillan Oíste 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 Y suena con sabor Cumbia San Fronza A ver, vamos a cantar A ver, vamos a cantar todos Me ayuda Cantamos Dice Cantamos Más fuerte Más fuerte Más fuerte que no escucho Más fuerte que no escucho Más fuerte Más fuerte que no escucho Yo por querer Por aquí Por aquí Por aquí Fuente Dice Cariño 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 Por acá Nunca Que quieran cantar Que quieran cantar Que quieran cantar por micrófono Que quieran cantar Si Si o no Si Ya voy pa' ahí Lloro Por quererte Vamos a donde las solteras Por amarte Y por Cantamos Me ayudan a cantar A ver Yo Por acá Mi vida Cantamos Fuerte Nunca Pero Nunca Más Tampoco Le dejaré Nunca 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 Pero Nunca Me abandones Amorcito Nunca Me abandones Cariño Este Chungo Es para ti Solo para ti Dice Catamos Y dice Ay cariño Ay mi vida Nunca Pero Nunca Me abandones Amorcito Nunca Pero Nunca Me abandones Cariño Mío Nunca Me abandones Y si tú Me abandonas Que te carguen Los diablos Pero los que están Aquí Eso Saludo Para la gente De Huesca También Para la gente De Huesca La gente La gente De Zaragoza Donde está La gente De Zaragoza Donde se goza Bien bonito La gente De Guayaquil Vamos bailando Si se marchó Si se marchó Sin un adiós Cantamos fuerte A ver Vamos a cantar fuerte Dice Dice Si se marchó Delante de la virgencita Dicen eso Amores Hay cariños Hay todijitos Traicioneros Amores Hay cariños Hay todijitos Embusteros El aguajal De este lugar Solo sabe Mis sufrimientos El papayal De este lugar Solo sabe Mis tormentos Llamo aquí Llamo allá Sin que nadie Me conteste Miro aquí Miro allá Porque nadie Se aparece Pero que rico Sabroso Y cantamos Si se marchó Sin un adiós Más fuerte Más fuerte Yo no escucho A ver Nuevamente Si se marchó Sin un adiós Que se vaya A Cariños Hay amores Hay todijitas Embusteras Amores Hay cariños Hay todijitas Traicioneras El aguajal De este lugar Solo sabe Mis sufrimientos El papayal De este lugar Solo sabe Mis tormentos Llamo aquí Llamo allá Sin que nadie Me conteste Llamo aquí Llamo allá Porque nadie Se aparece Bueno y en esta parte Quiero presentar A los muchachos De la banda Por ahí un grupo De chicas Me han preguntado En la batería Ni para qué decide El nombre El más arruinado De la Suprema Del Norte En el ciano El más veterano De la banda Desde Pamplona Con cariño Diego Alexander Junior En el saxo Uno tenemos A Franklin En el otro saxo Tenemos A Guillermo En el trombón Tenemos a mi abuelito A Iván Bueno Y de poco a poco Les voy a ir presentando Ahora sí A bailar Curiquínguez Caras, caras Curiquínguez Caras, caras Curiquínguez Dame la vuelta Curiquínguez Dame la vuelta Curiquínguez Caras, caras Curiquínguez Caras, caras Curiquínguez Caras, caras Curiquínguez Caras, caras Curiquínguez Sigue saltando Curiquínguez Sigue saltando Curiquínguez Caras, caras Curiquínguez Caras, 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 alegres, bailen, bailen, caritas de ver y no creer Esta es la alegría, que bonito Caras, caras, curiquingue, caras, caras, curiquingue Date la vuelta, curiquingue, date la vuelta, curiquingue Caras, caras, curiquingue, caras, caras, curiquingue Caras, caras, curiquingue, caras, caras, curiquingue Sigue saltando, curiquingue, sigue saltando, curiquingue Caras, caras, turquingue, caras, caras, turquingue ¿Y dónde está la familia con Demaita? Arriba, arriba esa alegría Eso ¿Dónde están las chicas solteros? Solteras y solteros ¿Dónde están las solteras? Arriba la mano No hay solteras Caras, caras, turquingue, caras, caras, turquingue Date la vuelta, turquingue, date la vuelta, turquingue Caras, caras, turquingue, caras, caras, turquingue Caras, caras, turquingue, caras, caras, turquingue Sigue salvando, turquingue, sigue salvando, turquingue Caras, caras, turquingue, caras, caras, turquingue Por acá la señora si es buena madre, vea Una cerveza, una lata para veinte personas Para veinte ¡Pero qué rico! Caras, caras, turquingue Caras, caras, turquingue Bueno, yo quiero agradecer de una manera especial A todos los organizadores Y a todos los que también colaboraron de una y otra manera Montando todo este espectáculo, las carpas Así que muchas gracias a cada uno de ustedes Y nosotros ya nos estamos pasando a retirar Gracias, gracias Hasta la próxima Hasta la próxima, mi gente linda Muchas gracias ¿No? Bueno, y continuamos con la presentación Me quedé en el trombón número uno En el saxo Bueno, también tenemos al güirista Que sabe tocar el güiro